Hola, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidas y bienvenidos a este canal. Si eres nueva o nuevo por aquí, mi nombre es Juliana y te invito a que te suscribas para que estés pendiente de todas las novedades. Yo sé que se estarán preguntando como qué onda con ese título random y qué va a pasar en este video, pero pues básicamente lo que voy a hacer es compartirles mi experiencia con las extensiones de pestañas. Esta fue mi primera experiencia, entonces les voy a hablar sobre los errores que cometí a la hora de ponerme estas. Entonces, si quieren saber qué pasó con mis pestañas, continúen viendo el video. Bueno, estas pestañas yo me las puse en diciembre, para ser más específica me las puse el 21 de diciembre y hasta el 31 de enero pude quitarmelas. Literal, tuve que arrancármelas, bueno no así, pero pues básicamente así porque lo que hacía era tomar algodón y aplicar un poquito de desmaquillante y lo pasaba por mis pestañas y lo que pasaba con esto es que las pestañas se enredaban en las fibras del algodón, había como una tensión y se caían. Entonces, básicamente era arrancarlas. Pero pues así fue que me quité como un cuarto de las pestañas, ya no tenía casi extensiones de pestañas, entonces dije como, bueno, voy a quitarme esto ya porque ya estoy desesperada y esa fue como la solución más rápida. Las pestañas yo me las apliqué en un centro de estética cerca a mi casa. Una tía ya se las había puesto, entonces a mí me gustó cómo le quedaron a ella. Ella se sentía súper cómoda con las pestañas, también tenía ganas de volvérselas a poner, entonces yo dije, ok, entonces fue buena la experiencia, le fue bien, entonces yo quiero ponérmelas. Y bueno, yo llegué allá, a mí no me las puso la misma persona que se las puso a mi tía, pero se supone que ella era como la dura en las pestañas en ese lugar. Entonces yo dije, bueno, listo. Me las puso, le dije que me diera como un efecto natural en las pestañas, que no fuera dramático, que no fuera a parecer una avestruz. Y pues me gustó el resultado, se veían súper naturales, pero obviamente tenían la curva así bien bonita, como si tuviera pestañina o si hubiera nacido con pestañas. Así quedaron, me gustó el efecto que dejó en mis pestañas, pero el problema pasó con los días. La primera semana me fue bien, o sea, sentía como peso en mis pestañas, porque obviamente tenía pestañas que no eran las mías, entonces obviamente en el párpado se siente un poquito más de peso, pero pues no tenía ningún problema, se veían bonitas. Las cepillaba por la mañana y por la noche con este producto, evitaba mojarlas, bueno, funcionaron súper bien. En mi video de skin care pueden ver las pestañas, ahí ya era como la segunda semana yo creo, y pues estaban bien, ya se habían caído algunas, pero se notaba que tenía pestañas y se veían bonitas. Ya se habían caído algunas, como yo creería que un cuarto de las pestañas ya se había como caído, pero pues estaban bien, se veían bonitas. Yo no tengo fotos ni videos de cómo quedó el efecto en mis pestañas recién puestas, no sé, no sé por qué no tomé fotos, pero pues bueno, quedaron súper naturales. Yo tenía que decirle a la gente, mira, me puse pestañas, porque no eran así súper dramáticas, entonces eso fue lo que me gustó. Se veían bonitas, pero se veían súper naturales. El problema fue cuando se fueron cayendo esas benditas pestañas y empezaron a quedar huecos en mis pestañas y también lo que pasaba es que como que se iban corriendo, no quedaban aquí como en la línea de las pestañas, sino que ya se iban corriendo y se notaba el pegante, se veían unas más largas que otras y se iban soltando, entonces unas se iban dando vuelta. Eso era un desespero. Se veía un recreo en esas pestañas, no se veía estéticamente bonito y pues realmente no podía hacer nada, porque obviamente si hacía lo del algodón, me quedaba sin pestañas literal. Entonces lo que yo hacía normalmente era con este cepillo peinarla súper bien y tomar aceite de coco y aplicarlo en la línea de mis pestañas y así como aplanando mis pestañas para que fuera soltando el pegante, pero ese pegante no soltaba por nada del mundo. Las recomendaciones que te dan en la estética es que no mojes tus pestañas ni les pongas como agua caliente y que no uses nada con aceites porque se puede derretir el pegante y se pueden caer más rápido. Entonces esto fue lo que yo empecé a hacer como a las tres semanas y nada, que se cayeron. Ya después cuando pude quitarme todas las pestañas que fue con el truco del algodón que les conté al principio del video, me di cuenta que mis pestañas quedaron súper... quedaron más corticas y se ven poquitas. Yo tenía más pestañas antes de haberme puesto estas extensiones y obviamente lo notaba cada vez que se caían estas extensiones de pestañas. Cuando se iban cayendo se iba una pestaña mía, dos pestañas, tres pestañas. Entonces obviamente sí se me cayeron pestañas. No sabría decirles la cantidad pero obviamente noto que en volumen mis pestañas están mucho más poquitas. También he notado que están como más flechudas. Yo supongo que es por el peso que le puse por las pestañas que tenía. Obviamente es peso al que no están acostumbradas nuestras pestañas, nuestro párpado y pues supongo que por eso quedaron como más rectas. O sea, antes estaban así y ahora están así. No es un look súper bonito pero pues pensé que iba a quedar sin pestañas literal. Entonces para mí fue un alivio ver que tengo pestañas todavía pero pues obviamente se nota que con más poquitas, con pestañas más corticas y más flechudas. Y ahora sí contándoles como en general mi experiencia les voy a compartir los errores que tuve a la hora de ponerme estas pestañas. El primero fue no averiguar bien respecto a qué pegante usan por ejemplo para saber qué ingredientes me están poniendo en los ojos, si es agresivo con los ojos, si no es agresivo, ese tipo de cosas sería importante que ustedes lo preguntaran como ¿qué pegante usas? Echar una googleada a los ingredientes y este tipo de cosas para que estemos un poco más seguras de lo que le estamos poniendo a nuestros ojos. El segundo punto fue el peso y la cantidad de pestañas que pueden poner en nuestros ojos. Yo siento que aunque fue un efecto natural no pusieron un montón de pestañas, siento que pusieron más de lo que mis pestañas y mis párpados podían aguantar entonces supongo que por eso me generó molestia y por eso como que mis pestañas quedaron caídas como en diagonal más flechudas porque pues le pusieron más peso de lo que mis pestañas podían aguantar. Entonces sería bueno que ustedes también como que experimenten no hubo miren primero con una poca cantidad de pestañas y después si sus pestañas aguantaron si no hubo molestia si están bien pues pueden como aumentar un poco el peso pero realmente empiecen con un peso bajito con poquitas pestañas para que no les vaya a pasar eso. Y por último es averiguar súper bien quién te las va a poner yo no lo hice realmente a mí me dijeron si ella es la dura en las pestañas ahí entonces pues me dejé llevar por eso pero habría sido mejor si hubiera averiguado como un instagram o que me hubiera mostrado los trabajos que ella había hecho y ese tipo de cosas pero pues me dejé llevar como por la confianza que se tenía respecto a la chica y los comentarios que se hacían respecto a su trabajo y no averigué bien entonces esas son mis recomendaciones para ustedes si se quieren hacer este tipo de procedimientos en última siento que mi experiencia no fue tan dramática porque he visto experiencias de otras chicas que han hecho videos sobre este tema una dijo como que quedó con siete pestañas en un ojo y nueve en otro que literal las podía contar entonces no fue tan malo pero pues realmente si me di cuenta que cometí esos errores y quería compartirlos con ustedes para que no los hagan en serio es súper importante que averiguemos ese tipo de cosas porque son nuestros ojos y no solamente con las extensiones de pestañas sino con otros procedimientos que nos vayamos a hacer entonces espero que les haya gustado mucho este video yo sé que es algo diferente pero quería en serio compartirles esta experiencia muchísimas gracias por ver el video déjenme aquí en los comentarios si ustedes ya se han puesto extensiones de pestañas si quieren ponérselas déjenme aquí sus experiencias no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades mil gracias por ver este video y nos vemos en el próximo bye bye